¡Vamos! ¡Campo Frasquelo! ¡Tiro! ¡No! ¡Yo voy a perder a la diva! ¡Pas yo no puedo trabajar! ¡Yo voy a perder a la diva! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo voy a perder a la diva! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo voy a perder a la diva! ¡Tiro el pelo y chanta! ¡No puedo trabajar! ¡De, de, de, de! Todos falam que eu não venho no mundo real As mulheres me falam que eu sou cara de pau Porque eu gosto de curtir, gosto de dançar e viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar e fechar todo dia A vida é só uma, temos que aproveitar Porque quando se morre nada pode se levar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber a la diva Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber a la diva Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber a la diva Ah, 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 ah Eu vou beber a la diva Ah, 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 ah Eu vou beber a la diva Ah, 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 ah Eu vou beber a la diva Ah, 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 ah Eu vou beber a la diva Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Todos dicen que yo no vi un hombre Las mujeres me dicen que soy cara de mal Porque yo gusto de curtir, gusto de danzar y vivir la vida Gusto de beber, gusto de beijar, es vaga todo día La vida es solo una, tenemos que aproveitar Porque cuando se muere nada puede llevar Hoy yo no voy a trabajar, yo voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a trabajar, yo voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a trabajar, yo voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal Hoy yo no voy a beber a la de mal